A ver, estamos en Cisco y esto es básicamente un equipo de telepresencia ¿Cuántas pulgadas tiene este monitor? 65 65 pulgadas Ven ahí la cámara que está encima esta cámara es la que transmite en alta calidad en alta definición todo el contenido de una telepresencia de una videoconferencia que pueden hacer desde cualquier otro país o cualquier otro lugar con alta calidad y justo vamos a hacer una demo, chicos A ver Por ejemplo, lo que vamos a hacer es llamar a un bridge que es un dispositivo que nosotros lo tenemos en la nube y vamos a hacer una conferencia múltiple entre dispositivos de diferente tipo en este caso un profile de 65 pulgadas el cual se va a conectar a un iPad por ejemplo, con una Mac Claro, igual es precisamente con el acceso Este es el touchpad con el que estás controlando Tú igual puedes ahí, por ejemplo, añadir asistentes administrar quienes están en la conferencia y todo lo demás Efectivamente Es el 88952204 ¿Ya está arriba el bridge? ¿Ya está levantado? A ver, señorita Ahí tú te vas a añadir una clave Que es el candado para la sala, digamos Claro Para que no entre cualquiera Por eso es que no la... Puesto de la ponchera Y para eso tú ya tienes un software Que es el Java Que es el Java, Cisco Java Claro Que convierte la tablet en algún dispositivo de telepresencia básicamente Y está también para Android También está para Android Claro iPhone también, Mac, PC Es multi-platforma en realidad Y ahí tienes lo mismo tú Para poder acceder a esta conferencia Claro O sea, se le reparte la llave a todos Todos ingresan con ese mismo código de seguridad Y ya se puede empezar la transmisión Se entera con el calendario Con el calendario Voy a poner un segundo de mute Para que no haya copia Claro Pero acá tiene la experiencia, ¿no? Claro, o sea, en este caso Estamos ponchando acá la pantalla Esa es la webcam Que también está saliendo por allá Correcto O sea, esta imagen que está recibiendo el monitor Es la imagen de la webcam del iPad Efectivamente O sea, ahí tú estás recibiendo la imagen De la cámara de acá arriba Efectivamente Hacer un swap también Usar la cámara posterior Claro Y apunto a la mesa, por ejemplo Edgar Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar un poco más para acá el switch de voz? En este caso, Edgar está en otro ambiente Pero bueno, a ver, ahí abajo Acá está la cámara arriba Y esta es lo que poncha la webcam del iPad Y ustedes pueden Y tú puedes ordenar igual Cada uno de los tiles acá Sí, correcto ¿Ya hizo el switch? ¿Todavía no? ¿No? Todavía vienen De repente por lo que A ver, voy a subir Ahí debería haber hecho el switch Es como un hangout Es como un hangout Pero profesional, digamos Claro, es un hangout Para millonarios Ok, perfecto Voy a entrar de otra sala Ya está Ya O sea, esta es otra sala Que tiene un sistema Igual a este Está al costado Que tiene un sistema En este caso es de 40 pulgars 42 pulgars Pues una sala más chica Claro Para una sala más chica Entonces básicamente Lo que Lo que tiene son En realidad son distintos factores De forma en realidad Que se adaptan Al hallado Y las necesidades De la sala Y del caso En realidad En este momento Estamos conectados Con tres equipos Con tres equipos Claro, faltaría el suyo Que está yéndose a otro lado A conectarse como un cuarto Correcto Perfecto De esos tres horitas Dos de los cuales son Digamos de Cisco Profesionales No para industriales Y en este caso El de aquí es uno Que es pues Consumer Digamos Claro Tableta Grado Consumer Que con una receta secreta Que es el software de Cisco Los convierte en un equipo Claro Y tú puedes decir ¿Cómo anda esto? Y ahí lo puedes poner al costado Y ya está Hola Y ahí está él Claro ¿Cómo estás? Y Acá estamos En otra sala Claro Claro Lo que acá A ver Para contar Lo que está aquí abajo Es lo del iPad Lo que está allá Es el otro ambiente Y tú estás en otro lado Entonces estamos hablando De cuatro equipos Conectados con esa cámara de arriba ¿Por qué no sales De esa sala? ¿Por qué no sales De la sala? Y yo te enseño Dónde estoy Ya a ver Sin cortar A ver Salimos A la mano derecha Y tú estás acá Y tú estás acá Y en esta sala De 40 pulgadas Estamos viendo Claro Otro terminal De sala El otro terminal Igual Con la misma estructura Con este mismo touchpad Y con la misma posibilidad De manejo Y esto es lo que estábamos viendo Al otro lado Pero ya estamos En el otro ambiente En el otro lado Ya están manejando la cámara Esto de acá al medio Es lo del iPad Y esto es lo de tu Mac No Es de otra que te voy a mostrar Ah Otro equipo más Otro equipo más En otro ambiente Pues está a dos metros ¿Por qué no se hablan entre ustedes? Claro Y este está acá Este es el otro Este es más personal Digamos Más personal Pero tiene la misma interfaz Y acá te permite También Levantar Y usarlo como Un dispositivo Personal Claro Y todo esto Es integrado en un solo paquete Digamos Esto es un solo paquete Esta es otra solución Para cartelería digital En la cual estamos Estamos viendo Información Digamos Turística Etcétera Claro Esto para asistencia Para conferencia Igual O sea No necesitas Algo muy grande Tampoco No, no, no O sea Cada cosa Se ajusta a una solución Distinta Sí, sí Correcto Y de ahí vienen Ya soluciones Más pequeñas Como videoteléfonos Como este Que está aquí ¿Cierto? Videoteléfonos Como que está allá O sea Ya puedes ir yendo Más pequeño Todavía iPads Claro Y no solamente Con el caso del hardware Sino también En software Que tú puedes ir añadiendo A los dispositivos Que traiga la gente Incluso Efectivamente Lo que estamos hablando Y este de acá Es un SX20 Que es el que yo te decía Que viene como que Desempaquetado Para que tú armes Una solución En el cual está El códec Los micrófonos Y la cámara Pero como que Desempaquetada Tú ya Tú le pones El monitor Claro Tú ya O sea Este es digamos La versión Mac Mini De lo que Podrías implementar Después Te dan Esta parte Que es no vital Pero tú ya Acómodas La altura De la cámara El tipo de monitor Que quieres Y todo lo demás Tú le dices Una cámara 4X 2X Claro ¿Qué tipo de zoom Va a tener En más al espacio Que puedas tener ¿Cuántos LCD? ¿Cuántos micrófonos? De acuerdo Tú eliges Ah Monstruo Y es cero lag Como hemos visto Así es Claro Está al toque El usuario Aquí entra Y no tiene Un control remoto Busca en su Directorio corporativo En la memoria Le dice Marcar y Brinda el toque Claro Perfecto Estábamos acá Y ahora seguimos de frente Y volvemos al cuarto inicial Que es este de acá Claro Y esto ya es presentación Digamos O sea Tú ya puedes acá Empezar a disparar Una presentación Que tengas Y se va a transmitir A través del sistema También ¿Es compatible Con cualquier tipo De software De presentación? Test O sea Puede ser Keynote Prezi Powerpoint Lo que sea Todo lo que puedas Ingresar Como un input Al sistema Lo va a transmitir O sea Si yo por ejemplo Quiero hacer un tutorial Para capacitar a mi empresa Puedo capturar La pantalla del escritorio Del equipo que tengo Y lo puedo mostrar también Puedo hacer un video También Claro Sin problemas Ah genial Y eso Igual se ve con las animaciones Desde donde es parte La animación De donde está alojado El archivo Ah genial Tienes un poco La idea Si claro Bueno es más o menos Un poco para mostrarles Cómo funciona esto Está bueno Está interesante Es un poco caro Digamos Para el usuario promedio Pero digamos Como solución empresarial Es fantástica Es súper rápida Se paga sola Tienes varias soluciones Así que Eso es un poco Lo que Cisco tiene Para ofrecer a las empresas Correcto No 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 No